No tienes en cuenta que la gente se lamenta Mientras tu cero te inventas algo pa' poder, joder ya sabes Que poder es lo que vale, mientras tu cabrón no sales de tu puta brancelar Joder que bien, te lo pasas cero, joder que bien, todo te importa un huevo Joder que bien, te lo pasas cero, joder que bien, cuando mueras sin piedad Hablas de reformas, hablas de ganancias, no estás tú tus putas gracias, no nos deja ni pensar Hablas de reformas, hablas de ganancias, no estás tú tus putas gracias, no nos deja ni pensar Y tu me escapeta, te estoy apuntando, mientras tu alegre te ríes sin saber que muerto estás Joder que bien, te lo pasas cero, joder que bien, todo te importa un huevo Joder que bien, te lo pasas cero, joder que bien, su piedra te morirás Joder Cero de limbo ¡Gracias!